Tras el cierre de la presentación de listas de precandidatos con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso del 11 de agosto, se definió el mapa político de quienes aspiran a lograr uno de los cinco escaños en la Cámara de Diputados. Integrando el denominado Frente de Todos, que a nivel nacional apoya la fórmula Fernández Fernández, el oficialismo provincial definió como precandidatos titulares al binomio Juan Mario Leito y a la exdiputada kirchnerista Mabel Carrizo. Si bien la intención desde casa de gobierno era ser lista única, sorprendió la presentación del exdiputado José Vitar, de Unidad Ciudadana, que se inscribió como lealtad a los principios y será acompañado en la fórmula por la militante kirchnerista Luz Noli. Juntos por el cambio que a nivel nacional apoya la fórmula Mauricio Macri, Miguel Pichetto, competirán también en internas. Una de las listas encabezadas por Domingo Amaya, considerado del ala peronista del PRO, quien se desempeña como subsecretario de Interior de la Nación. En tanto, la segunda lista de Cambiemos está conformada por Manuel Curel, actual jefe de gabinete de la ciudad de Yarabuena. Por su parte, Consenso Federal, que apoya la fórmula Roberto Arabaña y Juan Manuel Urtubey, también lleva dos listas. Una postula al legislador Silvio Belomío, quien confirmó un acuerdo con Libres del Sur. La otra lista la encabeza el también legislador Ariel García. Así de esta manera, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal, irán a internas. Quienes lograron una lista de consenso fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que apoyan a Nicolás del Caño y Romina del Pla como fórmula presidencial, postuló como precandidatos a diputados a Ariel Osatinsky y a la militante Alejandra Arregués. En tanto, en Fuerza Republicana definen a quién darán su apoyo como candidato a la presidencia de la Nación. Habrá lista única para los precandidatos a diputados nacionales, encabezada por Ricardo Busi y acompañado por Nadima Pechi, quienes ya lograron ingresar en la legislatura provincial.